Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte y dejarme tus comentarios. ¿Qué historias e información te gustaría ver en este canal? Me encantaría leerte. El día de hoy vamos a aprender un juego para estimular el lenguaje, o sea, para pronunciar bien las palabras. ¿Sabes cómo se produce el lenguaje? Acompáñame. El lenguaje es muy importante, pues a través de este expresamos nuestros sentimientos, necesidades e intereses. Cuando respiramos, el aire que entra provoca una vibración en las cuerdas vocales creando el sonido. El sonido se convierte en palabras gracias a los músculos que controlan el paladar, la lengua y los labios. La lengua cuenta con 17 músculos diferentes que nos ayudan en la articulación y pronunciación. A continuación te mostraré un ejercicio muy divertido que te servirá para estimular los músculos y facilitar el lenguaje. ¿Listos? ¿Lista? Es hora de jugar. Primero necesitarás algo de mermelada, chocolate o algún alimento muy rico que puedas colocar alrededor de los labios y puedas saborear. Y también un espejo. ¿Listos? La idea de este juego es que tú vas a contar una historia muy divertida mientras tu peque se ve al espejo, puede ser uno como este o uno más grande, y hace los ejercicios que le pide el cuento. Esta es la historia de la señora lengua, que vivía dentro de la boca, junto a sus amigos los dientes, que cada mañana los saludaba a todos. Aquí vamos a hacer una pausa y le vamos a decir que mueva su lengua con la boca cerrada por todos los dientes de manera circular. Así. Un día tocaron a su puerta dos veces. Aquí vamos a pedirle que infle su majilla derecha y luego la izquierda haciendo un sonido de timbre. Será muy chistoso. La señora abre la boca y entonces le vamos a pedir al niño que abra la boca muy grande. Se asoma afuera y no ve a nadie. Se asoma de un lado y se asoma del otro. Y aquí le vamos a pedir a nuestro pequeño que saque la lengua y la mueva de derecha a izquierda. Mira hacia arriba y mira hacia abajo. Entonces le vamos a pedir a nuestro pequeño que nuestra lengua vaya hacia arriba, tratar de tocar la punta de la nariz y luego tratar de tocar la barbilla. Sí, muy divertido. Y varias veces. Y después, ¡ay no! Se da cuenta que su calle está muy sucia. Hay que barrer. Y entonces ahora sí es momento de mover la lengua alrededor de los labios y tratar de comerse todo lo que está embarrado alrededor. Porque estamos barriendo. Muy bien. Y después de tanto trabajo, la señora lengua se compra un helado que está riquísimo. Y entonces le vamos a pedir a nuestro pequeño que cierre los labios y haga un sonido con la M. ¡Mmm! Que los apriete fuerte, fuerte, fuerte. ¡Mmm! ¡Qué rico helado! Y así podemos contar la historia en repetidas ocasiones. ¿Quién dijo que ejercitar los músculos para hablar es aburrido? Espero que pases un momento muy divertido con tus peques. Y recuerda que para seguir estimulando el lenguaje no hay mejor forma que la práctica. Hay que cantar y leer en voz alta, describir o nombrar objetos o personajes. Y también contar cuentos pueden ayudarle a tu hijo en la adquisición del lenguaje. No olvides dejar tus comentarios y experiencias. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!